En este minuto a mí me sorprenden levantándome a las nueve de la mañana mientras yo me trataba de pasar de la cama a la silla que me cuesta mucho abrieron con una tarjeta la puerta porque yo no tengo nunca la puerta con llave tengo la puerta abierta y lo primero cambiaron las chapas y empezaron a sacar mi ropa y tiraron todo para acá, ahí está La dura crisis financiera por la que atraviesa la artista producto de múltiples compromisos que no pudo cumplir hoy la tienen literalmente en la calle En este momento me están desalojando de mi casa por un tema de gastos comunes No me está demandando un banco ni nada, me están demandando los comuneros del edificio donde yo vivo Me han perseguido durante 13 años que estoy en esta silla por los gastos comunes No tengo recursos de la noche a la mañana, mi amor y porque sin plata tú no puedes llegar a una parte cualquiera, aunque sea una mediagua a decir, ¿cuánto cuesta esta? ¿Me la puede pasar mientras yo junto plata? La expulsión de su departamento se debe a una deuda en gastos comunes que no ha podido pagar debido a la invalidez que la queja producto de una grave caída de su departamento y por no poseer los medios para pagarla No me lo quitó un banco, esto me lo están quitando los vecinos de mi edificio La justicia debía haber mandado una notificación en tal fecha a mi mano, no hay quien recepción como me dicen le dejamos la notificación en la puerta, me han dicho muchas veces los juicios que yo seguí a mí me han perseguido como una vulgar delincuente Actualmente recibe una pensión de 200.000 pesos con la que dicen no le alcanza para solucionar sus problemas económicos solo para pagar la luz, el agua y un poco de comida ¿Cómo crees que me siento con todas mis cosas en la calle? Lo que me ha costado años tener todo el mundo sabe como me gané la vida no me la gané como una prostituta me la gané decentemente entreteniendo sanamente a un pueblo que me ama porque no tuve ni para comer en un minuto dado y la he pasado todo pero los derechos y los discapacitados ¿dónde están? los derechos que tenemos los discapacitados en letra muerta no hay nadie que haga nada por ti Wendy se moviliza en una silla de ruedas debido a una paraplegia que mantiene inmovilizado el 70% de su cuerpo por lo que su situación se hace aún más difícil debido a que necesita de un espacio apto para su condición de discapacitada Es una impotencia terrible, una cosa atroz porque no hay ninguna yo no digo que tiene que ser algo especial por el hecho de que ella sea discapacitada porque a todo mundo le puede pasar un accidente como el que ella le pasó pero ella tiene necesidades que son primordiales y con la plata que ella recibe lo único que logra comprar son los medicamentos los pañales que usa para ponerlos en la cama y la plata se va entonces para tener un arriendo en este momento porque todo esto fue por no tener los medios por no tener los medios para poder salir adelante entonces es una impotencia terrible de no poder de no poder ayudarla de otra forma ¿me entendí? y de yo no poder lograr más cosas La artista ha pedido ayuda muchas veces se han realizado eventos benéficos en su apoyo y el año 2002 interpuso un recurso de protección ante un eventual desalojo de su departamento por esos años sin embargo pese a su situación actual dice no haber recibido aviso alguno La ex vedette además que en el 1995 arrendó dos propiedades y tras volver acusó a un empresario de haberlos destruido y falsificarle su firma hoy lo vuelve a culpar de todos los males que la quejan y yo de la noche a la mañana quedé sin ingresos porque me demolieron y me falsificaron mi firma hice juicios normales justicia no funcionó tuve un accidente y de la noche a la mañana me demolieron mis locales y quedaron todos tirados un sitio heriazo y no pude volverlo a arrendar nunca más y yo recibía 3 millones y medio mensuales por mis locales Revivir los recuerdos y los gloriosos años que algún día vieron brillar a la vedette más famosa de Chile serán el consuelo para el difícil momento que hoy tienen al artista sus pertenencias su historia e intimidad en la calle hora 20 la realidad la mostramos tal como es oye se viene hora 20 por las pantallas de la red déjate tontera pronto 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 no solo hora 20 sino que después les vamos a mostrar que más el drama bueno tú estás viendo ahora la realidad que vive en este caso Wendy una mujer que a todas luces era una estrella era una mujer deseada una vedette ¿cuántos años estuvo ella como que en el tope de la popularidad? yo no me acuerdo que uno dice las personas que trabajan en este medio de repente cuando están en la cima de su de su profesión ganan mucha plata y ese es el momento preciso para uno arreglarse y ordenarse en las cuentas sí es verdad pero hay que decir además que durante esa época la época de festival de la una los 80 los grandes artistas las grandes vedettes si ganaban mucha plata también los humoristas que trabajaban en televisión tenían acceso a recaudar una cierta cantidad de dinero bastante considerable pensando en lo que se paga hoy por hoy era la época de sábado gigante también la época dorada de la televisión chilena donde en los 80 se hacían programas justamente a la hora del almuerzo que lo veía toda la familia iban los artistas y había todo este show de las vedettes que era también bueno sabor latino una cantidad que justamente ayer mi colega Alfredo La Madrid lo mencionó en el programa ayer en la noche que me quedé viendo hasta tarde y no es chiste claro el tema es que por ejemplo ella no tenía un ingreso fijo digamos por el lado artístico no había un ingreso fijo porque uno siempre se bandea con los titutos pero me sorprendió escucharla decir que ella bueno cuando tenía arrendado estos dos locales uno en Santisabel con Santa Rosa creo que fueron rematados y dice que no le dieron ni el vuelto finalmente lograba reunir unos 3 millones 3 millones y medio 3 millones y medio mensuales y uno dice ¿por qué no se preocupó de su futuro? claro porque nadie tiene todo ganado nosotros la gente que trabaja en televisión en general tenemos que auto imponernos obviamente y así tener la certeza de que en un futuro con la vejez obviamente tampoco vamos de repente a trabajar en lo que nos gustaría ni tampoco vamos a tener acceso a tener tanto ingreso de plata entonces es bueno preocuparse y auto imponerse como digo porque en otros trabajos por supuesto existe dentro el contrato una cláusula donde sale esta imposición será que tú igual puedes ir mejorando que puedes ir mejorando pero puedes y se van sacando una parte del sueldo y esa cosa ni te preocupa pero en este caso el caso de ¿cómo se llama el chico este que hace humor? el 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 chiquitito este el señor de bigotito que trabaja que él trabajaba con Daniel Vilches que trabaja con todos estos artistas que han muerto últimamente y han muerto en una en un panorama bastante desolador solo abandonado han tenido que han tenido que ser ayudados por sus amigos para hacer rifas colectas etcétera como es el caso de Wendy lo que uno dice a estas alturas bueno mencionaba Daniel Vilches porque justamente él sí se impuso y ahora él trabaja sigue trabajando y tiene una cantidad de plata ahorrada por cualquier cosa porque uno nunca sabe lo que va a pasar en un futuro y mira Wendy es el mejor ejemplo de eso quien se va a imaginar que una mujer bueno a la edad de ella bueno en el año 98 cuando se cae del balcón de su departamento va a quedar parapléjica claramente y con el cuerpo el 70% de su cuerpo inmovilizado que por supuesto le impide trabajar le impide continuar con su vida y peor aún en el tipo de trabajo en el que ella se desempeñaba porque no era no es que la secretaria de repente la chica que trabaja en el banco la mujer que trabaja yo que sé vendiendo algo de repente puede quedarse o desde su casa digamos en la silla de ruedas trabajando o ir al trabajo y quedarse en su oficina sentada en su escritorio con la silla de ruedas de repente igual con miles de complicaciones pero lo que ella hacía no o sea se elimina absolutamente su fuente de trabajo claro o sea justamente lo que ella más necesitaba y verse bien verse estupenda bailar ella bailaba cantaba se fue todo a la a la paila pero en realidad yéndonos para el lado de lo que pasó últimamente es el último hecho que acaeció en la vida de Wendy nos damos cuenta de que de ser bien impactante porque estaba leyendo el relato que decía que ella estaba en pijama abrieron con una tarjeta a su casa entraron y sacaron sus cosas una a una y ella empezó a darse cuenta de que ella como que ahí le informaron que estaba haciendo la jajajaja porque no recibió ninguna llamada anterior no no como que no la no la no la no la notificaron no la notificaron con anterioridad entonces para ella fue bastante chocante es claro esa es la versión de ella tenemos entendido que después de esta larga pelea judicial el departamento de Wendy fue rematado en 50 millones ella asegura que por lo menos cuesta 180 o sea que 50 además era una prácticamente una humillación que se lo estuvieron rematando en ese precio el desalojo comenzó a las 9 y media de la mañana por orden del juzgado 23 de los civil en Santiago y se prolongó durante varias horas y la verdad es que debe ser un momento de pena y de desolación terrible estar ella sola en su silla de ruedas invalidada sin poder hacer nada y ver que personas ingresan a su casa y empiezan a sacárselo todo a la calle o sea bueno todo esto es por la deuda que ella tiene de los gastos comunes hoy me parece conocido ese edificio ahora que lo miro lo miro si a mi también ah todo esto la deuda que tiene con los gastos comunes o sea claramente ella dejó faltada una responsabilidad la hermana también hacía ahí mención de que no necesita un trato especial por ser una persona inválida pero por otro lado de alguna manera yo preguntaba ahora si inconscientemente si existe un seguro de invalidez para gente que realmente no impone y tiene problemas de repente para poder para poder seguir subsistiendo que se yo pagar los gastos básicos barriendo etcétera gastos comunes en este caso pero parece que ella no estaba no estaba asegurada por un lado y por otro lado ella sabía que tenía que pagar tres millones y medio ganadas en los locales porque que pasó ahí que no hubo un pago deudas pues parece un pago concreto de lo que hay que pagar que a nadie le gusta pagar los gastos comunes claro de los tres millones y medio que seguramente recibía lo que tenemos entendido era que de casualidad le alcanzaban para pagar las deudas que tenía actualmente recibe una pensión de apenas doscientos mil pesos doscientos mil pesos este de los cuales solo le da para pagar la luz el agua y un poco de comida o sea de hecho los gastos comunes trescientos mil pesos valían entonces uno dice bueno pero por qué no se fue donde la hermana por qué no buscó otra ayuda y tenemos entendido que quiso arrendar una pieza un cuarto una habitación pero le costaba al menos cien mil pesos y justamente bueno queremos conocer esos detalles porque nos quedamos impactadas con esta historia justamente Wendy está al teléfono en este momento y la tenemos aquí en Mujeres Primero para que conversemos con la verdadera protagonista de los hechos aló Wendy sí hola cómo estás cómo estás Wendy gracias por acompañarnos hoy día gracias a ustedes oye por estar apoyándome de alguna manera estamos justamente no solamente cuando nos tende gracias sino también cuando estaba bien sí estábamos justamente analizando con Janine todas estas situaciones como una cadena de cosas que te han pasado en el último tiempo y demasiadas sí parece que se han juntado exactamente qué fue lo que pasó estábamos especulando con respecto al ahorro a la previsión cuéntanos qué pasó mira yo invertí en propiedades cuando estaba en el apogeo de mi carrera invertí de poquito en propiedades llegía a tener los tres departamentos y los dos locales comerciales tenía asegurada mi vejez porque los artistas no tenemos previsión o no la teníamos porque ahora cualquiera puede tener una previsión si se impone por su cuenta pero en aquel tiempo no no había la posibilidad de hacerlo además de la inestabilidad del trabajo del artista que un día tiene trabajo y puede estar un mes y trabajar y después le sale todo junto hasta que logra cierto nivel de fama y entonces se te asegura la agenda por mucho más tiempo pero desde mis comienzos hasta ahora yo siempre fui una mujer previsora y me